En Colombia hay tareas que ayudan a fortalecer la idea de paz que el país anhela concretar. Les presento a Germán Chamorro de la Rosa. Es el nuevo director de la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial. Se trata de la entidad que hace posible la presencia del Estado en los lugares donde tradicionalmente ha sido un gran ausente. Son sitios donde los grupos armados hacen de las suyas y donde crecen los cultivos ilícitos. ¡Qué tareita, doctor Chamorro!